Las jugadoras de la selección femenil de Nueva Zelanda denunciaron públicamente las prácticas de bullying, intimidación y cultura del miedo impuestas por el seleccionador y director técnico Andreas Eraf. Como consecuencia, el entrenador Eraf tuvo que renunciar a su cargo de forma inmediata, toda vez que las seleccionadas se negaron a jugar, técnico y director deportivo. Uno de los problemas con los que se enfrentaron las jugadoras de la selección femenil de Nueva Zelanda es que Eraf no solo era el DT, sino que también ejercía de director deportivo, por lo que no tenían instancia a la que quejarse para mostrar su problema y descontento. La FIFA desaconseja y así lo hace saber en sus bases que un seleccionador nacional ejerza también de director deportivo para evitar este tipo de casos, dice que es incompatible. Nueva Zelanda, último sinodal del tri femenil La selección nacional de México femenil sub-20 derrotó 1-0 a su similar de Nueva Zelanda, en el cierre de su preparación para la Copa del Mundo de la categoría Francia 2018. El gol de la diferencia de este duelo que se llevó a cabo en el estadio Robert Boubin fue obra de Cathy Martínez Zabat. El ex-centrocampista de 50 años, estaba al mando del equipo desde abril de 2017 y desde junio de este año tuvo un permiso especial debido a que la asociación de aquel país anunció una revisión del ambiente del conjunto. El ex-centrocampista de 50 años, estaba al mando del equipo desde abril de 2017 y desde abril de 2017.